...hablando de accidentes aéreos, pero este se registró en el Beni, donde una avioneta cayó en un campo abierto. Esto, afortunadamente, solo se han registrado daños materiales y, bueno, son las imágenes a que responde este accidente. En menos de siete horas se registró un nuevo hecho aéreo. Esta vez, lo decíamos en el Beni, donde una aeronave, placa de control CP2948, se estrelló en un campo abierto. De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, los tripulantes salieron ilesos, como lo estamos viendo. La avioneta salió del aeropuerto Jorge Henrik de Trinidad rumbo a Santa Ana de Yakuma. Piloteada por Eric Escamilla, junto a él viajaba un pasajero. Ambos fueron evacuados a un hospital para su revisión. Este hecho ocurrió pasadas las 14 horas. La policía y personal de la DGAC llegaron hasta el lugar para poder investigar este hecho.